Música ¿Qué le vamos a hacer? Si no se ha ido y no vuelve Sabemos que en el amor También se gana y se pierde Música Trato de no recordar Todos aquellos momentos Y los besos que ya no están Son los que duelen por dentro Ya no sobras por eso Que el tiempo todo se cobra Algunos se acordaron De un árbol que te dio sombra ¿Qué le vamos a hacer, señores? Música 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 Que lindo que es el amor Cuando querés y te quiere Pero si te fue la ronco Ya también duele Música 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 Gracias por ver el video.